Buenos días a todas y todos de nuevo. Agradecer la presencia en primer lugar de Lola Torrente como presidenta de FACOSA, al alcalde de la ciudad Darío Moreno, a Raúl Palmero, mi compañero de promoción económica, que estén aquí presentes, y a los representantes de las diferentes asociaciones comerciales de la ciudad, como Marcelo y Pedro también. Estamos aquí para presentar la campaña En Navidad Creamos Red. Es una campaña que lleva ya unos cuatro años de proceso. Es el cuarto año que se realiza la campaña, cada vez con un mayor éxito. Quiero agradecer, primeramente, y luego explicarles si queréis un poco la campaña, al comercio local de la ciudad por adherirse a este tipo de campañas. Este tipo de campañas son un feedback por parte empresarial, sindical y del sector privado para que revierta directamente el impacto económico en el comercio local. Y yo quería, pues, un poco agradecer a esa parte de los comercios y hacer un llamamiento también al sector privado para que se adhieran, que compren tarjetas, que se las den a sus empleadas y empleados, para que se pueda revertir ese importe económico y ese impacto económico en el comercio local. Sabemos que hay empresas que están interesadas, que siguen con la tradición de estos cuatro años atrás de comprar esas tarjetas para premiar o regalar por algún incentivo a sus empleados, bien puede ser en la parte de tarjeta navideña o bien puede ser por algún otro incentivo. Y también, pues, un poco queremos impulsar que eso siga aumentando empresarialmente. Por eso, este año, aquí quiero agradecer personalmente a mi compañero Raúl Palmero que haya dedicado dentro de su departamento un tiempo para poder estar llamando personalmente a las empresas enviando mailing, al igual que a mis compañeras, evidentemente, del Departamento de Comercio y Mercados. Pero es cierto que este año hemos hecho un plus, que es, pues, un poco personalizar esas llamadas, intentar hacerles entender el objetivo y, por tanto, quiero dar las gracias personalmente. Poco más. La campaña empieza hoy. Hay de tiempo para adherirse, si no me equivoco, hasta el día 22 por parte del comercio y hasta el día 26 de noviembre por parte de las empresas. Deciros que cualquier duda que se tenga pueden llamar directamente al Departamento de Comercio y Mercados. Los atenderemos, intentaremos resolver todo tipo de duda. Y, bueno, que siga creciendo esa lista de empresas que compren muchas tarjetas porque el comercio local lo necesita. Gracias. Doy paso, le doy la palabra a Lola Torrente como presidenta de FACOSA. Buenos días. Pues yo, sabéis, doy gracias porque siempre hay que dar gracias, gracias. Gracias por dar visibilidad al comercio. Gracias por ese día acordarse de nosotros, ese día que estamos encerraditos. Lo voy a decir siempre porque ha sido el que nos ha abierto la luz. El que nos ha posicionado, el que se han dado cuenta las empresas, que somos todos unos. Y hoy voy a machacarlo porque es verdad. Una ciudad, si no estamos todos unidos, ¿qué somos? Nada. Acabamos de ver una ciudad que el comercio ha sido mágico. A mí me gustaría que nuestra ciudad se convirtiese en eso, lo que acabamos de ver. En ello estamos porque hoy estar aquí es dar pasitos para dar esa… Y solos no somos nadie. Tenemos que estar todos unidos para que nuestra ciudad, con todo lo que nos viene, que viene, cosas muy importantes, pues que se vea que somos una ciudad realmente lo que somos. Vamos a ser muchos habitantes y que nuestras calles estén siempre iluminadas. Nuestros puestos de trabajo, que son tan importantes, porque son puestos de trabajo reales. Nosotros hemos vivido siempre… Mi familia, hemos sido comerciantes, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y te puedo decir que es una vida muy digna organizándote bien, como cualquier otro trabajo. Continúo dando las gracias al departamento, por supuesto, que están teniendo un esfuerzo. A Natalia, a Darío y ahora a ti y ahí con las empresas. Gracias, gracias, porque eso es lo que necesitamos. Este empuje que se crea todo, todo el mundo que sepa lo importante que es nuestra ciudad. Y nuestra ciudad sin comercio, ¿os la imagináis cuando fue COVID? Eso es lo que tendríamos. No queremos esa ciudad. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, yo poco más que decir. Hoy al final aquí estamos representadas, yo creo, que las tres partes de esta gran iniciativa. Por supuesto, el mundo del comercio, con Lola al frente, con Marcelo, con Pedro, con Isabel, con Marta. Que sois parte imprescindible de todas las iniciativas que se llevan adelante y que demuestran que el comercio, lejos de resignarse ante un entorno que es muchas veces muy complejo y que cada vez es más difícil. Lo que proponen son nuevas formas de intentar reinventarse y seguir teniendo la confianza de la ciudadanía. Tenemos también a la parte sindical empresarial. Hoy, Pilar, te toca a ti, desde UGT, representar tanto a los sindicatos que están detrás, porque la verdad es que muchas veces la iniciativa parte de los comités de empresa. Y eso es de agradecer. De hecho, la primera iniciativa de todas fue un comité de empresa liderado por UGT, el que dio el paso. Y agradecemos muchísimo esa sensibilidad. Y a las empresas que también o bien acompañan y pasan también a esta iniciativa, o bien incluso en otros casos han sido también los que lo han propuesto. Yo creo que en esa capacidad de diálogo y de entender que lo que hacemos tiene impacto, pues está precisamente donde encontramos todas esas sinergias que realmente nos permiten avanzar a diferentes niveles. Y, por supuesto, la administración, con el Departamento de Comercio y Mercados y su personal aquí presente, y con el Departamento de Promoción Económica, que hace también de puente con todo el sector económico, que yo creo que hace que esta iniciativa sea especialmente interesante. Y lo es por algo que yo creo que si lo aterrizamos muy mucho todos vamos a entender. Todos hemos tenido en algún momento, o por lo menos, claro, yo lo he vivido en casa, mi padre trabajador de una fábrica, en particular de Pilkington, pues hemos tenido cajas de Navidad de las que de repente la mitad de las cosas es que no sabíamos qué hacer con ellas. Una botella de brandy donde nosotros no bebíamos brandy, un chorizo de mala calidad, de que no se sabía muy bien, pues ¿qué haces al final? Bueno, pues lo meto en las lentejas por hacer algo, ¿no? Pero al final es un poco esa sensación de que sí, es muy aparente, ¿no? Como que te dan una caja y tienes un montón de cosas, pero después es que la mitad de las cosas no las quieres. Y lo peor de todo, la gran mayoría de esas cajas vienen de fuera, de países que no tienen nada que ver con nosotros, que lo que pasa es que se adaptan a más o menos lo que le ha pedido la empresa y entonces pues lo meten ahí. Con lo cual, malo para el medio ambiente, estamos hablando de miles y miles de kilómetros para productos que podríamos estar comprando al lado de casa y malo para nuestra economía y particularmente para nuestro sector comercial, que se queda totalmente de lado en todas estas transacciones. Entonces, si todos conocemos casos o lo hemos incluso vivido en casa, sabemos que esa no es la mejor forma de estar utilizando el dinero y sabemos que eso está teniendo un efecto negativo en nuestras tiendas, en nuestros comercios y eso quiere decir en nuestros amigos, en nuestras familias, en nuestros vecinos, ¿por qué no damos el paso y creamos red? Que eso es un poco lo que pretende esta campaña, ¿no? Ahí es donde está realmente el espíritu y ahí es donde yo creo que todos y todas tenemos que aportar. Lo decimos mil veces, no hay compra pequeña cuando hablamos de impacto positivo para el comercio. No hay decisión que podamos decir esto no importa, esto mejor comprarlo en otro sitio. No, todo suma y por supuesto las compras que hacemos en Navidad también. Eso lo vamos a decir con la campaña de Navidad, pero hoy que estamos ya calentando motores en esos pasos previos de esas cestas de Navidad que se hacen, pues bueno, yo creo que es el momento para darle la libertad a los trabajadores de que se compren lo que quieran realmente y que lo hagan en nuestro comercio local, porque es la mejor forma de apoyar nuestro modelo de ciudad. Muchísimas gracias a todos y todas. Aplausos